1, 2, 3, 4 Escuchas, escuchas las bachatas Más sonadas con, más sonadas con DJ Gabriel Silano El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando de ti, no te moro Dámelo hoy, no me digas tu amor Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa escaderita y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo en el coro Sí, estoy loco por volver a tener Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene donde es mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Ya está aquí Ya está aquí DJ Gabriel Silano No me mires así Que me duele verte llorar Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comienes Que me comienes remordimientos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besando lo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando DJ Gabriel Silano Y si la gente suquiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un par Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste hasta el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for your players out there And I'm not just talking about the fellas B&J You already know what it is Gabriel Silano Royce Too strong Y sé Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero Pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo Aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, corazón Y entiende, corazón Y entiende, entiende Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo Es que no puedo Aceptar tu amor Ay, olvídame Y entiende, besch meineึ Aunque no sabe Aunque no suela Bede de ti Y aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haré mi esposa Malgasté tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Memes Miss Tu página mentequera Diseñando Rosendo Medina Ay mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de ti Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Amores como nuestro quizás Uno por cada siglo Yo soy felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Que hicimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Diosito Tú que miras desde el cielo No respetan tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda la envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado De un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Diseñando Cover y Flyer Cover y Flyer Rosendo Medina Memes Mix Tu página minitequera Este día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Ay Diosito Tú que miras desde el cielo No respetan tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda la envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de tos La lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor No respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor Y te compra muchas cosas Pero nunca un corazón Si me vieras Si me vieras Te morirías de un ataque Al saber que no lograste Matarme como tú lo planeaste Si me vieras Si me vieras Fierías tu sonrisa Mientras por dentro Te mueres de envidia Ve como otra Me acaricia Ya no respira Logré superarte Lo que he pasado de Lo que me entregaste Ya no me importa Si te va bien No te va mal Si supieras Que yo vivo Aunque te duela Verme que he salido Ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras Que no tengo ni una ojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera Que tus llantos me den pena Ahora hago lo que quiera Sin tener Que darte explicación Si supieras Que yo vivo Aunque te duela Verme que he salido Ileso de tu amor Salve mi corazón Mezclas sincronizadas En total movimiento En total movimiento A cargo de DJ Gabriel Silano Cariñito de mi vida Nada solo si un día me olvida Si me dejas sin pomón Quedo preso en el dolor Delirando por las calles Como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida Quien me cura las heridas Y perderte es un hedor Que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro Que muy pronto esta tormenta Pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Casi me paso los días Llorando y llorando de dolor Y si no vuelves mi vida Ya quieres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida Ya quieres mi todo Mejor vuelvo solo Escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida Y me sacas el lodo Prefiero borracho De amor morir solo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora DJ Gabriel Silano Puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces Con tus técnicas perversas Si te vieran censurar En tu cintura Ahora tiemblo al sentir Tu narcótico efectos Que se me exploten los sesos Del placer Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya le brinaste el cruz Y rama Mi info maná y llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación DJ Gabriel Silano Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonito De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Ay more yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Convénceme Convénceme Maldito sentimiento Yo me quedo Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Ay more yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Maldito sentimiento Oye que filma Maldito sentimiento Maldito sentimiento Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un cómodo del amor Has de pensado que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia, mis ofensas Perdón Por todos los que harán Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito I try to talk Mami Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un barro Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobreasequí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia A mis ofensas Si el error Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ser diferente Que ser el mejor Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que dirá yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor Por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Gracias.